Para este 2017, como tú lo mencionaste hace un momento, sí nos fue muy bien, la verdad que con la estrega más que nada de los muchachos, la disciplina, hemos sacado cosas muy importantes, por ejemplo, se dio una medalla de oro a la Olimpiada Nacional, que nadie la tenía contemplada, tres medallas de bronce, dos en la Olimpiada Nacional y una de primera fuerza que ya lo rescatamos el campeonato nacional, ya se había perdido, afortunadamente ya dimos la cara otra vez por el estado de Veracruz y gracias a esos resultados mantenemos a Veracruz en un buen lugar ahora en la tabla de medalleros. Para los Juegos Centroamericanos básicamente lo van a representar los elementos que estén concentrados en el Centro Americano de Alto Rendimiento, allá en la Ciudad de México. Tenemos una carta que es Alexis Rodríguez, esperemos que se incorpore a la selección nacional para que sea tomado en cuenta por la Federación de Medellistas, pero su pase ya lo ganó.